Hola Hola Ya llegué La puerta estaba abierta Sabes Eso es un verdadero peligro Afortunadamente llegué yo Y ya entré y la cerré Pero oye Sabes que la gente se puede meter a robar ¿No? ¿Dónde estás? Estás aquí adentro ¿verdad? Digo si la dejas abierta Y luego saliste eso es aún peor Es como si quisieras Que te robaran ¿Estás aquí? Escucho ruido en tu habitación No puedes engañarme Sé que no me esperabas tan temprano Pero bueno vine Porque me sobraba tiempo Y sabes que no me gusta esperar Traje la comida que me pediste Sé una gran amiga Lo sé Lo sé ¿Dónde estás? No te veo Escucho ruido pero no te veo Oye en serio ¿Estás escondiéndote de mí? Entiendo que tal vez no me esperabas tan temprano Pero siento que estás exagerando ¿Somos amigos o no? Quiero decir Puedo entrar a tu casa Sin ninguna preocupación ¿No? A la hora que quiera O eso se supone ¿No tenemos esa confianza? Tal vez tengas miedo De que entre Bueno Sin permiso Pero Tal vez tengas miedo De cómo entre Pero ya te dije Dejaste la puerta abierta ¿Cuántas veces Tengo que repetirte Que tienes que revisar Que no esté abierta Porque cualquiera Puede entrar ¿En serio? ¿Dónde estás? ¿Acaso estás en el Lamento abrir la puerta Yo Debe tocar antes Lo siento Perdóname No sabía Que estabas En la ducha Perdón No quería Abrir la puerta Y verte así Digo igual No vi nada Estabas Tiene cortina La ducha ¿No? Pero Lo siento Es tu culpa Por no responder De verdad No sabía Donde estabas Pensé Que estaba Hablando sola Tal vez No sé Tal vez Alguna mascota Estaba haciendo ruido Por aquí Y tú Habías salido A comprar algo Oye No lo sé Debiste responderme Al menos Lo siento De verdad Yo no quería Prometo que yo no vi Perdón Pero De verdad Es tu culpa Tú Debiste contestarme Y decir que estabas aquí Y yo simplemente Habría esperado En la sala Ni siquiera Me habría metido A tu habitación Lo siento De hecho Tal vez Te vas a salir De tu habitación Justo ahora Considerando que Solo una puerta No se para Igual Una puerta Es bastante Pero De verdad Lo siento No esperaba Verte así No sé cómo Actuar en esa situación De verdad Lo siento Mucho Espero que ahora Las cosas No sean incómodas Yo prometo Que no vi nada Solo fue Ya sabes La Impresión ¿Qué? Espera ¿Te estás riendo? ¿Por qué te reirías En una situación así? ¿Acaso te estás riendo De mi nerviosismo? Ay Eres lo peor Aquí viene ese comentario ¿Cómo que si me quiero Duchar contigo? ¿Es en serio? Bueno Al menos Me alegra saber Que lo tomas Con humor Y que no harás Las cosas incómodas Porque esto No tiene que ser incómodo Es más Olvidémonos De todo esto ¿Está bien? Yo prometo Siempre Tocar antes De entrar Solo que De verdad No pensé Que estuvieras ahí ¿Por qué no me respondes? No me digas Que esa era Tu intención oculta Sí Sí Claro Elijo Creer Que tú Saque La escondo En algún lugar De la casa Y luego me vaya Así estarás obligado A buscarla No sería tan cruel ¿En serio quieres apostar? ¿Acaso quieres Que vuelva a entrar ahí? No me conviene Sí Bueno En realidad No me conviene Tampoco es como si quisiera hacerlo No 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 pienses Que solo estoy buscando excusas Para hacerlo Por favor No pienses eso de mí Pero De verdad La puerta estaba abierta ¿Ok? Y no pensé Que estuvieras aquí Yo te lo dije No me respondías Pensé que tal vez Uno de tus gatos Hubiese estado Haciendo travesuras En el baño Por eso el ruido No puedes culparme De De que tú seas tan Descuidado siempre Y tienes que andarte cuidando Es tu culpa ¿Ok? De verdad no fue Mi intención Aunque Tal vez No me quejo Tal vez Debí quedarme un poco más Para ver algo Eh No Nada No dije nada ¿Ves? Ya estás escuchando Cosas que no Debe ser la edad Sí Debe ser la edad Sí Sí Sé que no eres muy mayor que yo Pero Sigue siendo mayor Por un par de meses Aún así ¿Ves? La edad Pobrecito Pero Oye Ya Háblalo en serio Sin Sin tanta broma Lo siento De verdad De verdad De verdad No quería entrar O sea Sí quería Pero es que no sabía Que estabas aquí Si lo hubiera sabido No lo hubiera hecho Perdón Por hacerte pasar un mal rato ¿Cómo que no es un mal rato? ¿Qué te refieres con que Hubieras preferido que me quedara? ¿No? Estás comenzando a vacilarme de nuevo Ya te dije que no quiero hacerte compañía como dices Ay de verdad eres de lo peor ¿En serio quieres que entre ahí Y te corte el agua? Oh Espera Tal vez debería cerrar la llave Para cortarte el agua Sería divertido ¿No es cierto? Sería mi venganza Porque tú no me respondiste Y por tu culpa hice esto Así que sí Tal vez se va a cobrártelo Oh vamos Está bien Voy a quedarme quieta Solo por ahora Tendré mi venganza después Tengo tiempo ¿no? Hoy Quedamos en hacer algunas cosas Pero Momento Llegué antes ¿no? O sea Eso sí Pero no llegué Tampoco llegué tan temprano Si tú Apenas estabas duchando Y vas a llegar tarde Y no planeabas avisarme ¿En serio? Vaya que eres un mal amigo Yo aquí intentando cuidarte Cuidar que tu casa no esté abierta Cuidar que tus gatos no hagan travesuras Y tú lo único que haces es llegar tarde Cada vez que te invito a algún lugar Es que es increíble Soy demasiado buena para ti ¿Lo ves? Solo estoy bromeando Lo sabes Bueno Yo En realidad no debería estar aquí En tu habitación Pero cuando te termines De duchar Y eso Iré a esperarte Al comedor Traje la comida Que me pediste Así que estaré Organizándolo todo ¿Está bien? Por cierto Tu ropa interior Tiene un estampado De corazón Es muy lindo Eso es lo que alcancé A ver Cuando entré Ya, ya Lo siento No te hago más No te hago más Bullying Es mi venganza Por portarte así Y decirme ¿No quieres venir A ducharte conmigo? Ahora te haré Bullying por siempre Por lo que vi Debería entrar Y tomar una foto Y luego subirla En todas mis redes sociales Etiquetándote Para que todos vean Bueno Ahora tengo un modo De cómo extorsionarte Así que Más vale Que hagas Todos mis deberes Por Una semana Considéralo Mi venganza De todos modos Tal vez No me Arrepienta Nada Como te dije Estar en la cocina Tú Apúrate Que se nos va a hacer Muy tarde Ok Bien Entonces Me Me voy Sabes dónde Encontrarme Adiós No te Caigas Supongo Adiós Hey Ya que aún Estás ahí ¿Sabías que El 60% De las personas Que ven mis videos No se suscriben Suscríbete Para apoyarme A seguir criando contenido Nos vemos Adiós Adiós Adiós